Lanzan en redes sociales piñata de Galilea Montijo llorando. En últimos días se ha viralizado la piñata de Gal inocente, esto tras la polémica en la que la famosa conductora de hoy se ha visto envuelta. Y es que la piñatería Ramírez no dudó en hacer de las suyas una vez más y hacer su nueva creación que hace referencia a Galilea Montijo. Con gotas exageradas de papel azul en el rostro, así es la piñata, la cual surge después de que el video de Montijo publicado el 29 de noviembre se hiciera viral, esto en donde llora pidiendo que se detuvieran los ataques hacia su persona. Defendió la integridad de su esposo Fernando Reina Iglesias y negó que él tuviera vínculos de negocios con Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida, y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Explicó en el video con lágrimas en los ojos. Compr pessoa 5 Compr pessoa su esposa